Este video presenta productos que Vlad y Niki ayudaron a crear. ¡Oh, Cris! ¡Para, para, para! ¡Usamos demasiada agua! ¡Mira! ¡Ok! ¡Genial! ¡Tarán! ¡Ajá! ¡Un tigre! ¡Oh! ¿Qué ocurre? ¡Vamos! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Qué ocurre? ¡Apaga el motor! ¡Mira! ¡Vean! ¡Mira! ¡Oh! ¡Eso ensucia el aire! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Oh! ¡Solo usa un scooter eléctrico! ¡De acuerdo! ¡Adiós! ¡Adiós! Debes limpiarlo de tu mascota. ¡Adiós! ¡Hicimos un buen trabajo! ¡Choqueamos los cinco! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, Cris! ¡Para, para, para! ¡Usa demasiado papel! ¡Mira! ¡Una servilleta es suficiente! ¿Limpia? ¡Usemos el escritorio lavable! ¡Mira! ¿Te gusta, León? ¡Mucho mejor que una servilleta! ¡Sí! ¡Gris, gris, gris! ¡Oh! ¡Ah, papá, papá, sí! ¡Kiki! ¡Ok! ¡Ah! ¡No uses mucha electricidad! ¡Shh! ¡Shh! ¡Demasiada basura en la playa! ¡Oh! ¡Debemos limpiar! ¡Sí! ¡Demasiada basura! ¡Oh! ¡Oh, debemos separar la basura! ¡Ajá! ¡De papel! ¡De plástico! ¡Para reciclar comida! ¡Para plástico! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Te atraparé! ¡No! ¡Ajá! ¡No atrapes mariposas! ¡Yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy! ¡Vamos! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Oh, cuántos pájaros! ¡Chris, hagamos una pajarera! ¡Sí! ¡Vamos! Aquí tengo la pajarera. ¡Oh, me gusta! ¡Es una casa muy rosa! ¡Qué linda! Rojo. De acuerdo, elijo el color violeta. ¡Una linda casa! ¡Es un albergue para aves!